Tema 94 La mujer encorvada A la casuística y misericordia del responsable de la sinagoga, responderá Jesús afirmando que una hija de Abraham bien se merecía ser curada aunque fuera en sábado, y la que estuvo 18 años mirando inevitablemente al suelo, pudo enderezar su cuerpo y quizás su alma al mirar de lleno a los más bellos ojos del hombre que pudo imaginar. San Lucas, médico, diagnostica la enfermedad, pregunta ¿Cuál es? A. Sufría los efectos de un mal espíritu de enfermedad B. Era una mujer jorobada C. Tenía una artritis anquilosante Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98 8 8